Bueno, hay una serie de interrogantes respecto a cómo es posible que un camión esté transportando 10.000 litros de acetato de etilo por las calles de la ciudad de Santa Cruz y 125 kilos de levamisol. Son sustancias controladas destinadas a la cristalización de la droga, de la cocaína en el país. Aquí hay dos opciones. O el servicio de inteligencia del coronel José Illanes, que es director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, no sirve, no funciona. O sencillamente aquí hay policías corruptos, policías que están dándole protección al narcotráfico en la ciudad de Santa Cruz. De otra manera, ¿cómo se explica? ¿Cómo iba a pasar este camioncito que estaba cargadito de sustancias controladas destinadas a la producción del narcotráfico? ¿Cómo iba a pasar este camión, la tranca que está allí en la carretera al norte? ¿Por qué ese camión tenía que seguir su destino, su camino, que nos imaginamos estaba un poco más allá, porque no van a poder montar, digamos, un laboratorio de cristalización en plena ciudad de Santa Cruz? ¿Cómo es posible que el conductor se haya dado el lujo de bajarse, sacar las dos placas e irse? ¿Es casualidad? ¿Estaba cerca el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico del lugar? ¿O es que siempre se interviene de esta manera? Hay una serie de interrogantes y hay una serie de preguntas. Cualquiera de las dos opciones están terriblemente mal. Si el servicio de inteligencia de la FECN no sirve, no funciona, es terrible. Imagínese usted que se esté paseando un conductor como Pedro por su casa con 10.000 litros de acetato de etilo y 125 kilos de levamisol. Son sustancias controladas, no es una sustancia que usted va al mercado y le dice cárguenme 10 quintales o una tonelada de harina, digamos. No se vende así fácilmente. A esta hora del día, cuando han pasado casi 24 horas, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ya tendría que decirle al país de quién es ese camión. Está bien que se hayan llevado las placas, ¿no? Pero tiene un chasis. Y con el chasis, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico puede indagar a quién le pertenece, qué placa de control tiene y de propiedad de quién es. Nos imaginamos que si hay efectivos policiales involucrados en este caso, porque sin protección policial ese camión no pasa una sola tranca, ¿no? No queremos pensar que delante del camión iban efectivos de la FELCN y detrás del camión iban efectivos de la FELCN casi que resguardándolos, ¿no? Porque llegaron casi que de manera inmediata. Y como siempre, ¿no? Y lo hemos dicho, nunca hay detenidos, nunca hay responsables. Lo más que se encuentran son camiones botados, son laboratorios abandonados, pero por alguna razón la Fuerza Especial nunca encuentra, digamos, a los peces gordos. Y lo dijimos el pasado jueves cuando realizamos una intervención, ¿no? Habría que ver qué está sucediendo. Bueno, el ministro lo ha ratificado, el coronel José Llanes, debe ser porque está haciendo una buena gestión, pero este es un tema que debe llamar la atención al viceministro de Sustancias Controladas, al ministro, porque sucede que algo no está bien, ¿no? O están extendiendo los permisos de importación de acetato de tilo, como extender un permiso, digamos, para cerrar una calle, o algo está sucediendo, porque además hay que saber, y los turriles deben tener algún código respecto a dónde ingresaron, cuándo ingresaron, por dónde ingresaron, y aquí le dieron la autorización para importar el acetato de tilo. No esperamos y esperemos que en las próximas horas el coronel José Llanes vaya a pronunciarse respecto a este tema, porque es lamentable. Cada vez los tenemos más adentro, ¿no? Por lo menos antes se iban al monte. Sucede que ahora transitan por la ciudad de Santa Cruz, como si estuvieran llevando soya, 10.000 litros de acetato de tilo, que están valuados, de acuerdo a la propia información de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, aquí lo tengo el informe, está valuado en 212.000. O sea, les ha costado 212.000 dólares comprar estos 10.000 litros de acetato de tilo y estos 125 kilos de levamisol. Es decir, han pagado 212.000. Imagínese usted cuánto valen una vez llegue a destino o llegue a laboratorio en cuestión. La Fuerza Especial tiene que mejorar o su inteligencia o tiene que tratar de ver si tiene algunos efectivos dentro de la institución que están dándole protección al narcotráfico.